El trato que se le está dando a Ventura Tomé en estos momentos lo consideramos cruel e inhumano. Es un preso con una gravísima enfermedad que sigue clasificado en primer grado y dispersado a 750 kilómetros de su entorno familiar. La legislación española no prevé que deban estar condicionadas a ningún tipo de requisito de índole política o personal como pueda ser el arrepentimiento o la solicitud de perdón que es lo que se pretende aplicar en el caso de los presos políticos vascos. Entendemos que esta situación que ya se va dilatando, interpusimos estas solicitudes en marzo de 2014 y todavía están sin resolver, esta situación no se puede dilatar ni un minuto más. No se puede seguir perjudicando ni un minuto más a la salud del señor Ventura Tomé y su estancia en prisión perjudica claramente su tratamiento y su recuperación. ¡Suscríbete al canal!